Y las competidoras también, esta última competencia de la tarde de hoy arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Arranca rápidamente la competencia, Marco. Estamos viendo cómo las damas van a definir cómo terminará el día, sabiendo entonces que Vanessa y Ana tienen una competencia fuera del campo de batalla, donde las personas ya han tenido la oportunidad de votar y así entonces definir cuál de ellas se va a quedar en Calle 7 Panamá. Observamos que Sara toma la delantera en ese instante. Sara, que no ha tenido el mejor de los días, va a tratar de deshuntar en esta competencia en particular. Ya vemos que le saca algo de distancia, por supuesto, a la sirena de Calle 7. Estamos observando cómo Mario está apoyando a Vanessa. Oye, le queremos mandar un saludo muy especial a Osué Rodríguez, hombre, que se encuentra en el cumpleaños de toda su familia por allá. Así que un abrazo para él. Continúa la competencia. Vemos que Sara rápidamente está haciendo lo suyo en el circuito. Está a toda velocidad. Mientras tanto Vanessa no se le despega. Me parece que ha podido acortar la distancia la sirena. Vemos entonces que la gata continúa rápidamente por la estructura. Va a salir primero, obviamente. Va a colocarse en posición de pañuelos. Vemos que continúa la competencia. Para Sara es imperativo tratar de sumar en esta última e irse adelante. Porque definitivamente no ha sido uno de los mejores días para esta competidora tan fuerte. Mientras tanto Vanessa sabe que tiene lo suficiente para tratar de retar a Sara e inclusive ganarle. ¿Por qué no? Ella está allí compitiendo con todo. Mario Vélez la sigue apoyando, pero la gata continúa adelante. La estructura parece ser su aliada en este momento porque va a toda velocidad en este zigzag recargado. Vemos que Vanessa trata de hacer lo propio, pero ya Sara está por salir otra vez. Recordemos que la ganadora suma 300 puntos. El segundo lugar suma 200. Es impresionante ver el esfuerzo físico de estas damas tratando de hacer todo por estar siempre aquí en calle 7. Y además mantenerse en la competencia. Porque obviamente la que sume mayor cantidad de puntos tendrá la oportunidad de salvarse de cualquier nominación o votación del público. Estamos observando cómo continúa esto. Vanessa va a tocar la campana, pero Sara se mantiene adelantada. Y en este momento estamos en el último minuto de la competencia, Marco. Último minuto de la competencia y aquí tiene que dejar todo el gas para tratar de mantenerse y ganar los 300 puntos. En el caso de la gata chorredana que está tratando de reivindicarse después de un día no tan bueno para esta competidora. Como tú muy bien lo dijiste, Ramiro. Y Vanessa tratando de mantenerse firme y constante para tratar de llevarse los 300 puntos. Y en su defecto se llevaría 200 puntos en esta competencia que termina aproximadamente en 30 segundos. Y vemos cómo el esfuerzo físico y el cansancio en este momento se están empezando a notar en ambas competidoras. Pero ninguna de las dos va a rendirse. Aquí hay que dejarlo todo en el campo de batalla para tratar de acumular la mayor cantidad de puntos. Recordemos, ya está decidido una competidora importante. Se va hoy de la competencia y están tratando de dar el todo por el todo en esta última competencia de la tarde que termina en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y la ganadora de esta tercera competencia es la gata chorrerana. Sara que se lleva 300 puntos y Vanessa se lleva los 200 puntos en esta difícil y última competencia de la tarde. El zigzag recargado. Yo me acerco por acá donde estas grandiosas competidoras que han dado el todo por el todo. A ver, Sara, una tarde difícil, mucha presión, pero lograste al final sacar por lo menos una victoria. Claro que sí. La verdad, creo que al principio me desesperó un poco. Y bueno, ¿por qué no darle gracias a Dios igual? Haber perdido o ganado. Vamos para adelante. Y bueno, felicidades a mi compañera Vanessa porque también lo hizo súper bien.